¡Hey! ¿Qué pasa mi Paola? Aquí estamos con la parte 16 de Pokémon Gargol y bueno continuamos con la aventura y estamos a la entrada de Ciudad Olivo, ya llegamos en el vídeo anterior y bueno comenzamos con la exploración que voy a hacer en el vídeo, en este vídeo, en este vídeo de hoy, pues ver lo primero Ciudad Olivo vale y ya nos adentraremos con el Faro Olivo y resolvemos todo eso vale ya así podemos continuar por rutas marítimas a tierras lejanas y bueno vamos allá lo primero por eso me paré aquí es que al intentar acercarnos al gimnasio ¡Hombre! ¿Qué tal estás, señor Oro? Tú siempre tan un hablador, ¿eh? ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto? En clenques como tú no me asustan y hablando de debiluchos, la líder de gimnasio no está aquí, se supone que está cuidando un Pokémon enfermo en el Faro. ¡Bah! Habría que deshacerse de un Pokémon así, los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. ¿Por qué no te vas a entrenar al Faro? Debe de ser el único sitio donde puedas destacar un poco. ¡Hala! ¡Adiós! ¿Dónde vas, tío? ¿Eh? A la granja, ¿eh? A la granja por lechecita, ¿eh? ¡Madre faca! Pues bueno, ya veis, él siempre con sus... su buena educación, ¿eh? Y bueno, y su amor por los Pokémon, como veis, ¿eh? Si es debiluche, bueno, lo tiramos a la basura, no hay problema. Vamos allá, vamos con la Ciudad Olivo. Aquí recuerdo que en todas las casas es como hay algo útil, ¿vale? Por ejemplo, está la casa de un pescador, en el cual conseguiremos una nueva caña. Ciudad Olivo está junto al mar, y si está junto al mar, tiene que haber peces. Llevo 30 años pescando aquí. ¿Quieres mirar al mar y pescar? Sí. Dile que sí, ¿eh? Dile que sí. ¿Creeis que no? Que no te da la caña. ¡Ah! ¡Al fin alguien que más... al fin alguien más que pezca! Ok. Bueno, un amigo primo tuyo lejano me regaló una caña vieja y no la ha usado en todo este tiempo. No solo hay peces en el mar, allá donde hay agua los encontrarás. Pues eso, da igual que sea un laguito en una cueva. Hay peces. Magikars, mayormente. Pues eso, como habéis visto, caña buena para pescar mejores Pokémon de agua, ¿vale? Para el que la necesite. Ya sabéis, yo también os pongo por ahí con las cañas lo que podéis pillar o pescar y todo bien. Pues bueno, de primeras vamos al centro Pokémon. Aparte de que necesito una pequeña curación. No sin antes. Bueno, primero vamos a combatir aquí con la señorita esta. ¡Bien! ¡Ya está listo! ¡Se van a quedar con la boca abierta! ¡Anda! ¡Me vienes al pelo! Justo ahora estaba decorando mi cápsula y me gustaría ver el efecto. ¿Echamos un combate para que pueda probarla? Sí. ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Prepárate! Cápsula es lo que vimos en el vídeo anterior, lo que nos regalaron la caja de sellos las gemelas de cuando curamos a la Militank. Entonces, ¿habéis visto ese efecto de corazoncitos? De pétalos de corazón? Ese es el efecto que se consigue poniendo sellos a las cápsulas, las cuales puedes juntarlo con la Pokéball. Y mira, me va a venir también bien para subir nivel y todo. Un combate aquí al lado de la doctora Joy. De lujo. Si tienes sellos, puedes personalizar tus cápsulas usando el PC. ¿No es genial? ¡Anda! ¡Pruébalo! ¡Ah! Y si no usas la cápsula en una Pokéball, no servirá de nada, no lo olvides. Mayormente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a curarnos. Y yo luego estoy pensando... Mejor lo hago ahora en un ratito, porque podremos conseguir más sellos en un Shantyamianaki y también en la Ciudad Oliva, ¿vale? Así que así aprovecharé y haré todos mis sellos. Tu, 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 tu. Pues aquí al lado también tenemos una casichuela. ¡Ah, no! Vale, ok. Este simple está casichuela, es un restaurante. El menú del Café Olivo está repleto de buena comida para fornidos marineros. Ja, ja, ja. Ponme tres platos de lo que sea. ¡Vamos! ¡Vámonos! Tu, 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 tu. Pues ya era la única casa que no se había para nada y yo pensando que eran todas. ¡No, no! Están aquí las casas. No sin antes, venimos por aquí. Una cura total. Así, bueno. Por la jeta. Pues hala. Yo es que voy probando el Zagori en todas las manos, ¿vale? Soy el enganchado, Zagori, a la caza de tesoros. Eso sí, no sé si me acordaré siempre de todos. Entonces, bueno, en esta casita tenemos a esta niña bonita. Mi hermana me ha dado un montón de sellos. Voy a darte unos cuantos. Toma, te los doy. Joder. Gracias, gracias. Fiesta. Otra de fiesta. Línea, C. Y fuego, C. Pégalos en tus Pokéballs. Oh, gracias, tío. Gracias, como molas. Thank you very much. También tenemos esta casachuela de aquí, donde este amigo nos intercambia un Pokémon, ¿vale? Verás, estoy buscando un Pokémon. Si tuvieras un Krabby, ¿me lo cambiarías por mi Vortor? Oy, sorry, sorry. No, no tengo Krabby. ¿Tú tampoco tienes uno? Pues vaya, qué decepción. Lo siento, tío. Aparte, no haría ese cambio. Ni lo quiero. Así que igual me da, ¿vale? Entonces, bueno, pues por quien quiera un Vortor, que quiera subirlo rapidito, ya sabéis que los Pokémon intercambiados ganan mucha más experiencia. Entonces, viene bien, ¿vale? Entonces, bueno, ahora me vuelvo al centro Pokémon. Y preparamos las cápsulas para, ahora cuando me vaya el faro, verla en los combates, ¿vale? Tenemos que ir al PC nuestro, ¿vale? Al de vuestro nombre. Y aquí tenemos las cápsulas, igual que en el alfón de fotos, también. Y bueno, y aquí tenemos todas las cápsulas que podemos customizar. Pues vamos con la primera, la editamos. Esto hay que hacerlo con el ratón o con el puntero, en vuestro caso. Entonces, voy a customizar primero... La de fuego. Bueno, esto da igual, ¿vale? Hala, yo lo pongo así. Mola, ¿eh? Mola. Y aquí, si le damos al botón que está al lado de OK a la izquierda, ahí, ¿vale? Se puede ver cómo quedaría el efecto. Y es perfecto para mi On Fire, ¿vale? Decir que contra más pegatinas ponéis, incluso las podéis mezclar, se juntan los efectos, ¿vale? Entonces, si solo hubiera puesto una de fuego, sale una... Un pedo, ¿vale? Sale un escape. Entonces, con las tres sale ahí un buen destello ahí de fuego, ¿vale? Eso mola. Y ahora... No, espera. Elegimos la Pokémon de nuevo y la podemos asignar, ¿vale? La cápsula. Y la asignamos al Pokémon que queramos. En este caso, a On Fire. Y ahora, siempre que salga en combate, hará ese efecto molón. Y es lo que... Esto mola, ¿verdad? Está guapo. Decir que la chica que me acaba de dar sellos, aquí en Ciudad Olivo, cada día, si bien es cada día, incluso con el truco de cambiar la fecha a la hora, podemos conseguir todos los sellos, ¿eh? Que queramos. Nos va regalando sellos. Como habéis visto, tres sellos por día. Así que, aprovecharlo. Aprovecharos de ellos, gente. También vamos a poner este de floral. Y vemos el efecto. ¡Oh! ¡Qué bonita! Pues está claro para quien va el de floral, ¿no? Para mi señorita glotona. Ya que también es una... Una bonita flor. Bueno, una bonita planta carnívora. Así que, va para ella. Además, es una señorita. Seguro que le gustan. Ahora vamos a por otra. Esta es la fiesta, ¿no? Fiesta, bueno, son como... Confetis, ¿no? Se podría decir, creo. Sí, así, como... Confetis. Este... Y tenemos también uno rojo. Que me acaban de regalar. A ver cómo se ven. Uy, pues mira. Con un efectillo más otro color por ahí. Me vale. El de fiesta... Se lo voy a asignar a... A Kinder. Que tiene ahí... Además, creo que tiene los colores del huevo. Así rojo y azul. Así que, mira, le pega que te cagas, ¿vale? ¡Oh, yeah! Venga, ¿qué más que sellos me quedan? ¡Oh! Este. Este es epic. Este es epic. Creo. Creo que era este. ¿What? Espera. Línea C. ¿Qué the fuck? Ok. Este no hace nada. Se me ha ido la pinza. Y tenemos otro de fuego. Que es fuego así como... Vale. A ver, a ver, un momento. Es que me los han dado diferentes, ¿vale? ¡Qué pena! A mí me gustó uno que me dio, pero era como este. Era como la cruz esta. Pero ahora no ha salido nada. Y si los juntamos, ¿verdad? Y si los juntamos, hará algo. Lo modifica. ¿Qué the fuck? Ok. Sorry. Ah, hace así como un... Vale, ya lo pillo. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Y este se lo damos... No sé, van a darse la chispa. Tenía efecto así, ¿verdad? Como si usara un destello, ¿eh? Como si iluminara. Vamos a dejarlo así. Y vale. Veré si consigo más sellos. Hago el truquito o algo y me los decoro. Porque me mola, ¿vale? Y me salió uno que era un interrogante. Y quedaba... Se lo puse a un water y quedaba todo guapo. Porque ya sabéis que cuando sale en la batalla te mira así. Y salía el interrogante y quedaba... Bestial. No sé, me enganché a eso, ¿vale? Me moló. Pero ahora no me ha salido así que... Una cagadilla. Y bueno, aquí una cosilla. Y es que podemos navegar hasta allá. Así que lo voy a hacer ya, ¿vale? Antes de meterme... Desde aquí, ¿vale? Podemos usar un repelente lo primero. A ver... Vamos a gastar este que me... Iba a decir tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Vamos a gastar el repelente. ¡Esta agua tiene buena pinta! Vamos a surfear un poquito. Creo que es la primera vez que surfeamos. Así que... ¡Let's go! ¡Uy! Mira. Un water. ¡Qué monstruo! ¡Oye, tío! ¿Qué me ha pillado? ¡Guau! Nivel 25. ¡Mala faca! Nos ha pillado, tío. ¡Oh! ¡Corre! ¡Húyeme estas puedas! Ti, 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 que me pillan, vámonos. ¡Oh, yeah! ¡Rayo carga! Pues de momento, rayo carga, yo os lo voy a enseñar a mi querido chizpa, ¿vale? Porque mola. Además, tiene un poquito de... Es que impacto no es una mierda, ¿vale? Entonces tiene un poquito más de potencia, por un poquito de precisión. Y te da la posibilidad de que te aumente el ataque especial. Por lo cual, si vas a luchar contra varios pokémons seguidos, viene bien, ¿vale? Le quitamos gruñido. Que use el es total. Podría comprar trueno, ¿vale? Comprar la... La MT y enseñársela, pero... Bueno, no sé. Dije que lo haría, pero no lo he hecho. También en el casino, podríamos cambiar por fichas por una... Por rayo, ¿vale? Eso sí que hubiera estado bien. Pero es un poquito aburrido eso de las fichas. ¡Ay! ¡No me ha llegado! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Siempre nos libramos. ¡Pues bueno, gente! Vamos al faro, porque tenemos que solucionar el problemilla del Pokémon enfermo, ¿vale? Aquí el ascensor, el cual no cogemos de momento. No. Ya que no nos lleva a ningún lado. ¡Oh, usi! Esto es un Pokémon pájaro. Vamos a cambiar. Y aquí, protagonistas, chispa y glotona, ¿vale? Así que lo voy a poner cerquita para poder ir intercambiándolo rápido. ¡Ti, ti, ti! ¡Vamos allá, ovejita! La ovejita asesina se va a poner las botas. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? ¡Aquí no se juega! No he venido a jugar. He venido a ayudar. Tengo una misión. Conseguir una medalla. Y la señorita no está en su gimnasio. Bueno, yo no he entrado a comprobarlo. Me fío. Me fío de la palabra del Madafaka de oro. ¡Alboroto! Esto sigue, eso va a doler. Pokémon muy durito. Además aguantará bien, incluso siendo efectivo, como veis. Y tanto, ¿vale? Creo que va a hacer un rayo carga. Porque si no hay one ni con tres lo mato. ¡Uh! ¡Madafaka! ¡Dale, caña! Además, mola el movimiento. De lujo. Y ahora ya el último impacto. ¡Eso sí! Me voy a tener que recuperar después de esto. ¡No hay problema! Eso sí, la experiencia rica va a molar. ¡Titum! 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 ¡Alarma! ¡Alarma! Sistema recalentándose. Peligro de explosión inminente. ¡Uh! Medio librito ya. De lujo. ¡Titum! ¡Pasta, pasta, pasta, pasta! El señal de que nos hemos relajado. Lo mejor es intercambiar números de teléfono. ¿Qué me dices? Ok. Nunca se sabe. Nos pueden llamar para regalitos y esas cosas. Ya sabéis. ¡Perfecto! Así ya podemos estar en contacto siempre que queramos. Ok. Eso sí, cabrón. Me has dejado hecho mierda a mi pobre chispa. Entonces, bueno. Me lo culo por ahí un poco. Ahí estamos. Y vamos gastando la basurilla que me quedan de pociones. ¡Titití! ¡Oh! ¡Marinero! Un marinero. Pues con el marinero aprovechamos a Glotona. Y así vamos nivelando los dos. Chispa para los voladores, para los varios que hay por aquí, ornitólogos y tal. Y el otro para los marineros. ¡Los hombres de mar siempre quieren luchar! Ok. Yo no soy de mar, pero también lucho siempre. Poliwag. De lujo. Tranquila, Glotona. Tranquila. ¡Qué tecitas! ¡Uy! Lo que no me he fijado en el efecto, ¿vale? Se me va la pinza demasiado. ¡Oh! Me duele el culo. A ver. Una mierda de experiencia, eso sí. Pero. Este dará un poquito más. Vamos allá. ¡Oh! Más rápido que yo. Vale, ya no. Cabrón. ¡Hostia! Ok. Cinco golpes. ¡Qué cabrito! Madre mía. Me ha calentado bien la jeta. Pobre Wipinber. No me llames Wipinber. Llames Negrotona. Wipinber a esta hermosa plantita. Una pera. Tanto joder con el doble boquetón. Me la ha dejado fino filipino. ¡Guay! Es la primera vez que pierdo desde hace mucho Dame tu número de teléfono, me lo paso pipa luchando contigo Te llamaré cuando me supere Pues nada, nos llamará para echar algún combate Yo haré como ahora mismo con Irwin Venga, vamos a ver qué quiere decirnos ¡Muerte! ¡Buenas noches! Sí, son las 3 de la mañana Soy Irwin, ¿estás despierto? Ya te digo, tío, ¿y tú? ¡Oye, oye, 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 oye! Hace nada estuve a puntito de capturar un Drowsy Pero el muy astuto se me fue de las manos en el último momento Siempre conviene tener más Pokéballs de las necesarias Otro capullo que le coge el teléfono y ni se despide ni nada ¡Viva la educación! Ahí estamos Y bueno, otro aquí Un ornitólogo A ver ¿Qué Pokémon tengo? Ah, vale Tengo la Glotona Es que voy a decir, coño, y no veo el Pokémon Se había quedado subiendo las escaleras Pobre Usted tiene pinta del ornitólogo ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Estás de Miranda? Pues será mejor que te largues Eh, eh, eh ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? No hay problema, eh Mira, mira, cinco Pokémon Piquis Piquis everywhere Pues aquí me viene bien un poquito de rayo carga Y lo podemos fallar Encima me gusta un ataque arena Pues las posibilidades de empezar a fallar a Tutiplen Son grandes Vamos a calentarles, hombre Venga, eh Ataque especial subió Pues ahora sí que sí Impacto en los everywhere Y más piquis, oye No hay problema Ahora sí Por el ataque arena Puedo fallar algún impacto No, ¿vale? Puede ocurrir Son Bajas las posibilidades No sé con un ataque arena ¿Cuánto me habrá dejado? Al 90% o algo así, puede ser Ataque rápido Y veloz Oh, ya no es tan veloz De momento todo bien Y vamos a por nivelito Sí, el que está quedándose un poco abandonado Es Water Pero ya se solucionará algún día No hay problema Igual que Eevee Eevee no lo estoy subiendo Así que prefiero esperar un poquito más adelante Total, de momento a un Breon no lo necesito, ¿vale? Ni me sirve en los próximos gimnasios Ni zonas así Especialmente Así que No tengo gran prisa Pip, 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 pip Uuuh, hemos fallado uno Vaya, y venga ¿Quién quiere que fallemos más? ¡Qué cabrones! Esto es lo típico Muere, bicho Muere Tu, 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 tu Ok Una ventanita Pues vámonos para arriba Vale, aquí tenemos otro señor Voy a continuar con este Sobre todo con una chica que creo que tenía un Marvel Si la memoria no falla Yasmina es la líder del gimnasio Quiero que vuelva conmigo No he encontrado a nadie mejor Si Estos luego lo Luego veremos Porque dicen estas cosas Tu, 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 tu No sirve para nada Vamos a pillar esto Que era la MT Contoneon Okidoki Lo mismo Para quien le mole Pues que lo coja Y tú Bueno, voy a seguir con este Posibilidad de pájaros No lo recuerdo bien Viajo por el mundo Para entrenar a mis Pokémon ¿Quieres luchar? Ok Pero viajas por el mundo No tienes que estar de encargado En el gimnasio Oh, Growlitz Vale Tu, 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 tu Intimidation Pero no funciona conmigo Porque el ataque no me sirve de nada Ahora mismo Ni nunca Realmente Ahí vamos Bueno, me sube el ataque especial No es que importe Tu, tu Y vamos a terminarlo por ahí Y ahora creo que me lanzaba Otro bonito Growlitz Y Voy a cambiar A un Fire O sea, a un Water Ya que es una de estas Pequeñas Oportunidades Que tiene de hacer algo Vamos a un Water Ánimo Yo confío Sigo confiando en ti Además Le queda un nivelito Ahí Bueno Un nivelito Y uno por ciento Para evolucionar Y ahí ya Es otra historia ¿Vale? Todos los Pokémon Ya sabéis Cuando evolucionan Cuando consiguen Sus evoluciones Aumenta bastante Las características ¿No? Y eso siempre Mola Pobre perrito No le gusta Surfear ¿Eh? ¿Os restaura todo? ¿Gastas el restaura todo En un Growlitz de nivel 18 En una pelea de mierda, tío? Claro, es Duque Es Duque La posición Es la que tiene ¿No? Se puede permitir Gastar, restaurar Todos Si no creo mal ¿Vale? En 3.000 ¿No? Bueno En otros juegos Ahora no recuerdo aquí ¡Wii! Nivel 19 Quiere aprender Eh Bonga Bola Fango ¿Era? A ver Entonces No aprender Bomba Fango Eso es ¿Vale? No, no la quiero aprender ¿Vale? Porque es un movimiento especial Y tengo excavar Como movimiento de tierra Que es físico Y es perfecto Hasta que tenga terremoto Digamos Lo único que sustituirá Es excavar Es terremoto Epic Epic Y bueno Eh Uh Vale No sé si me he pasado la planta Bueno, da igual Por aquí también tenemos Ahí Escondido ¿Vale? Digamos Y no te has No os habéis dado cuenta Un caramelo ruaro Sopla el aire Ok Vamos para arriba Un marinero Y bueno Este es el último piso Aquí con un par de combates ¿Vale? Entonces al marinero Vamos con Glotona Que chispa Ya está un nivelito más Vamos Glotona Let's go Vamos a enseñarle al marinero Quien manda Yasmina debe estar preocupada Por ese Pokémon Ni siquiera sonríe Pobre Yasmina Nada, nada Ya vamos al rescate Vamos a echar un cable En lo que podamos O sea, mayormente Vamos a hacer todo el trabajo Y bueno Vamos con un latiguito cepa Aunque Cravi tiene buena defensa Pero No hay problema Malicioso Me baja la defensa Vamos con otro latigo cepa Venga Un nivelito que vamos a conseguir También ahí Estoy cansado ya Que hago grabando las 3 de la mañana Gente Que es que cuando tengo tiempo Y otro Cravi Okidoki Otro par de latigos cepas A no ser que metan un criticazo No No va a ocurrir No pida las cosas Porque no ocurren Fortaleza Se sube la defensa No problemo Porque con otro latigo cepa Vas a caer igual Amigo Game is over For you Y Más experiencia para mí Yo tampoco puedo sonreír Porque tío Porque Estás encerrado en un faro Pudiendo estar Surcando el mar ¿No? Y bueno Ahí tenemos un Ether Igual era Creo que era en esta planta Ahí lo tenemos Vale Ahí está El agento escondido Una hiperpoción Ahí donde las marcas Rotas del suelo Y vale Un ornitólogo Pues no No, no, no No queremos pelear Con Glotona Vámonos a Chispa Aquí estamos A gran altura Mis Pokémon Pajaros Están en forma Vamos a verlos Vamos a verlos Este creo que Era de Spearows 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 Ahí lo tenemos Un bonito Spearow Vamos con Rayo Carga Para ver si Tengo la suerte De subir un poquito De ataque especial Aparte Ay Siempre se me olvida Al usar el El Zahoric Se me olvida El ratón Pero creo que no Aparece el ratón En la grabación Pero me molesta A ver Hay una mancha blanca En medio Ahora nos lanza A Fierow Ok Este no sé Si va a caer De un ataque Pero bueno Voy a intentar Un así Rayo Carga Que tiene un poquito Más de ataque Ataque Furia Toma ahí Toma Furia A chisparla amigo 28 minutos Ya de vídeo Pero si Quiero acabar Lógicamente Acabar El Faro Y así Ya comenzamos Las siguientes rutas En el próximo vídeo Y otro Espirado Que va Va a caer Va a caer Como una mosquita Como las moscas Que se acercan A los A los Aparatos Estos Eléctricos A tomar viento Nosotros tenemos uno Y aquí en el pueblo El verano Es fun Es fun Es Tenemos Fuegos artificiales Por la noche Con los mosquitillos Aquí No hay nada Vale ¿Quieres subir Por las escaleras? Así me gusta Oh Vale Hay más combates Oh Shit Bueno Lo siento gente Este vídeo Se va a alargar A más de media hora Los marineros Somos fuertes Y simpáticos ¿Y tú? También Soy fuerte Y simpático Un poco Un poco De las dos cosas Y bueno Pues Ahí tenemos Al marinero Vamos a darle Con un rayito Carga Oh Danza lluvia Ok No problema No problema Amigo Estaría bien Para tener Un bonito trueno Aún así One hit Oh yeah Pues este va a ser rápido Nivelito Nivel 24 Eres fuerte Y amable ¿Por qué soy amable? ¿Qué ha cambiado Desde que hemos empezado A combatir? ¡Ah! ¡Se ha girado! Yo iba a cambiar A Glotona Se ha girado En el último momento Quería luchar Con Yasmina Pero ahora No está disponible ¿Y tú? ¿Qué? Pues aquí estoy Y aunque no esté disponible Pues vas a querer pelea ¿Verdad? ¿Qué imaginar? Espera No sé si He visto bien el nombre ¿Se llama Marinero Come? ¿What? ¿What? ¿Marinero Come? Igual he leído mal ¿Eh? No sé Igual se me va la pinza ¡Woohoo! One hit Bueno, joder Parece que lo digo Como One Piece Eh Otro matchup Pues a ver Vamos Sí, ¿Por qué no? Vamos a sacar a Kinder Porque es que Glotona y Chispa Se van a ir de nivel En el próximo vídeo Bueno, en los próximos vídeos Una locura, ¿vale? Pues vamos a aprovechar aquí Con un bonito Paranormal ¡Malo! ¡Malo! Poquita experiencia Y un Poliwheel Pues lo mismo Podría cambiar también Algotona o algo Pero Como también es de lucha Podemos hacerle ahí Paranormal Rico, rico No me quitas mucho Con un pistolita de agua Más con la defensa que tiene Nuestro Kinder ¡Uuuh! Aguanta Pero mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tututututu! ¡Y cow, baby! Ahora sí, vamos Media hora de vídeo ¡Qué locura! Y vamos nivelito Sí ¡Uh, yeah! Nivel 26 Cosme Ok Pues no, casi, casi Me había padecido leer Come ¿Qué comes, marinero? Come, tío Un súper reparente Todo bien, todo bien A ver si algo en este piso No Ok No me cuesta nada Revisar ¡Ya hemos llegado! ¡Uuuh! Mira, tío Tu evolución Tu hermanito mayor Pronto serás así Bueno, pronto Sí, pronto Más o menos, la verdad Este pequeñín siempre iluminaba el mar por la noche Pero de pronto enfermó Le cuesta respirar Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Orquídea Pero está al otro lado del mar Y no puedo dejar solo a Amfi Quisiera pedirte un favor ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Sí Dejaré esta entrada abierta Ok, nos abre la entrada La cual podríamos haber subido para el ascensor Y no podríamos entrar por la entrada Y Amfi Chispa bola más Entonces, bueno Pillamos la superposión Y ahora podemos pillar el ascensor Para pirarnos realmente Así que, vámonos A la planta baja Joder, que viene así, ¿no? ¡Qué cabrones! Pero bueno Hemos disfrutado unas cuantas peleas Hemos subido unos nivelillos Así que todo bien, ¿no? People Igual me quedo aquí ya Enfrente del farolivo Y, bueno Damos ya el vídeo por jodido Además, bien largo Treinta y dos minutos, creo Más lo que ahora venga con el dibujo Unos treinta y cuatro, treinta y cinco minutos ¡Uuuh! ¡Qué locura! Pues eso Os he robado treinta y pico minutos Vuestra vida Lo siento, people Pero bueno Espero que lo hayáis pasado bien Os hayáis divertido Habéis pillado algún consejo Recordad Importante de lo que hemos visto En este vídeo Los sellos, ¿vale? Podéis ir diariamente A la casa de la chica Que nos ha dado los sellos Para pillar más sellos Cosa que yo quizá Vaya a hacer ahora Entre vídeo y vídeo Y así Costumizo un poco Mis pokeballs, ¿vale? Mis cápsulas Y bueno Vamos con el momento Artístico Dibujo A ver Como siempre Ponerme la camarita Que si no, no veo Donde apunto Y bueno Ahí Uy Ahí tenéis El del vídeo anterior ¿Vale? Sí Para los que acertasteis Es una camiseta De Osawat ¿Vale? Entonces es el Osawat Por la conchita, ¿vale? Con su trajecito Azul Y bueno Eso era lo que es ¿Vale? Así que ahora De momento Pues voy a darme un momentillo Vuelvo Con el dibujo De hoy ¿Vale? Allá que voy Vale gente Ya lo tengo Y bueno He hecho un dibujillo Este puede que sea Un poco más complicado Porque ni yo Ahora haciendo memoria De los Pokémon Por ahí Podría decir Si hay algún otro Pokémon Incluso se parezca A lo que voy a enseñar ¿Vale? Entonces bueno Aquí tenéis la pista Del Pokémon De hoy A ver Que no se vea el reflejo Por ahí Es una cola ¿Vale? Es la cola De un Pokémon Entonces bueno Como veis Tiene rayitas Una bolita Al final De la cola Y bueno Lo que puedo decir Es que ha aparecido En esta aventura En lo que llevo de aventura En el juego Ha aparecido ¿Vale? No va a dar más pistas Porque si no Sería demasiado Demasiado Fácil ¿Vale? Si es que ahora Va a ser fácil Bueno Decirlo ¿Vale? Por hacer la gracia A ver si alguno Acierta Imagino que todos Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Donde Ya Habéis visto Tenemos una misión Y es conseguir La 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 medicina De la farmacia ¿Vale? De Ciudad Oquídea Así que De paso Iremos para allá Y también tendremos Ginacito Y tal ¿Vale? Así que bueno Aprovecharemos la visita Así que nada Nos vemos allá ¿Vale people? El siguiente vídeo Va a ser más que nada Las rutas Puras peleas En las rutas 48 y 49 Si recuerdo bien Rutas marítimas Chao Chao